... Presentada la sexta Copa Viesgo en la que participan 24 equipos de nuestra ciudad. Sustituidas por LED, las luminarias en el acceso al Grupo San en la barriada de campamento. Clausurado el programa, disfruta tu puente en el que han participado un total de 80 niños y niñas. El lunes se abre la convocatoria de becas para infantil de 3 a 5 años. La Guardia Civil recupera material sustraído en las obras del tramo de la línea ferreal Moray-Malgeciras... ...e investiga a cuatro personas relacionadas con los hechos. Bienvenidos a este tiempo de información. En este día ya casi inicio de un nuevo fin de semana. Les contamos que este fin de semana se lleva a cabo la sexta Copa Viesgo de Fútbol 7... ...el certamen de fútbol base que llegaba al municipio de San Roque hace cinco años... ...y que ayer fue presentado por el alcalde accidental Juan Manuel Ordóñez... ...y el jefe de centrales de Viesgo en los barrios y Bahía de Algeciras, Cristóbal Torres. En el evento deportivo participan 24 equipos de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. El evento fue presentado este jueves en el Palacio de los Gobernadores de San Roque... ...en un acto presidido por el alcalde accidental de la ciudad, Juan Manuel Ordóñez... ...y el jefe de las centrales de Viesgo en los barrios y la Bahía de Algeciras, Cristóbal Torres... ...además de la responsable de la agencia Invesvento, Sandra Nozal. Quien junto a Álvaro, joven futbolista, hicieron el correspondiente sorteo de grupos... ...Juan Manuel Ordóñez, alcalde accidental de la ciudad, destacó el trabajo que realizan... ...los monitores deportivos y entrenadores de los equipos participantes. La mayoría de ellos con sede en San Roque y elogió el torneo y sus valores. Gracias a Viesgo, gracias a Cristóbal Torres, gracias a su empresa... ...por seguir colaborando este año por sexta vez con el municipio de San Roque. Quiere decir que es un campeonato, una copa que va a más, que es un referente... ...en el cual tenemos este año 24 equipos, lo que supondrá más de 350 niños y niñas... ...que disfrutarán en las instalaciones de San Bernardo, en las instalaciones ubicadas... ...en la barriada de la estación de San Roque. Gracias también por hacer partícipe a otras barriadas que otros años anteriores no han sido. Y de aquí me lanzo a que el año que viene, que seguramente tengamos, pues continúe... ...con ese barrido, con todo el municipio de San Roque, que tiene unas lindas instalaciones... ...para que se puedan disfrutar este torneo. Un ayuntamiento en el cual, pues, se tienen que sentir todos los ciudadanos y ciudadanas orgullosos. Unas instalaciones dignas, a petición de todos y todos los vecinos y vecinas... ...con un deporte y una gratuidad del deporte base, que casi roza el 100%, con autobuses gratuitos... ...con subvenciones gratuitas anualmente y, evidentemente, el uso de todas las instalaciones. El jefe de operaciones de las centrales de los barrios y Bahía de Algeciras de la compañía Viesgo, Cristóbal Torres... ...ha aprovechado para destacar el compromiso de la compañía que representa en la comarca... ...ya que sus plantas se encuentran cerca de 1.800 megavatios de generación convencional y renovable... ...agradeciendo al Ayuntamiento de San Roque las facilidades que ofrece... ...para que esta competición pueda celebrarse cada año. Sabéis que en la sexta edición, de forma continuada, Viesgo, con la colaboración... ...con el apoyo del Ayuntamiento de San Roque, pues, viene celebrando... ...se está permitiendo este torneo, se está desarrollando con éxito, creo... ...y este año, pues, seguramente vamos a continuar... ...y en los años futuros, pues, esperamos que así sea como ha dicho. Yo voy a hablar un poco desde la perspectiva de Viesgo... ...Juan Manuel ha hablado desde la perspectiva del Ayuntamiento... ...y yo voy a hablar del torneo y de su entorno, muy someramente... ...desde la perspectiva de mi empresa, si me lo permitís. El torneo de fútbol 7, que es este que vamos a celebrar... ...pues, se enmarca en la iniciativa de Viesgo... ...que a nivel nacional, donde mi compañía, donde la compañía para la que trabajo... ...pues, tiene implantación en el Estado español, en España... ...pues, fomenta, de tal forma que, en el programa Family Football en España... ...participan más de 2.000 niños, en las diversas situaciones geográficas... ...donde Viesgo tiene influencia. La cita se basa en el espíritu de premiar la deportividad... ...y el esfuerzo por encima de los resultados entre los más pequeños. Viesgo osequiará a cada equipo con una equipación deportiva completa... ...de un color distinto a sus equipaciones oficiales... ...y se calcula que habrá entre 1.000 y 1.500 espectadores... ...y acompañantes de los 24 equipos. El Ayuntamiento de San Roque, a través de la Delegación de Obras y Servicios... ...que preside el Teniente de Alcalde, José Antonio Rojas... ...ha procedido a la instalación de luminarias de LED... ...en la rotonda de acceso al acuartelamiento Cortijo Buenavista... ...conocida como Grupo San en Campamento. En concreto, se han sustituido por las existentes... ...instalando luces LED en la iluminación de la carretera... ...para lo cual se contó con la colaboración de la policía local... ...que reguló el tráfico en la zona... ...mientras un vehículo grúa accedía a las luminarias de la vía... ...para su sustitución. El concejal delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas... ...ha señalado que con ello se pretende una mayor eficiencia energética... ...un ahorro para las arcas municipales... ...y evitar algunos problemas acaecidos con las temperaturas de estas luminarias... ...ya que la luz LED es de carácter fría y más duradera. Este viernes ha quedado clausurado el proyecto Disfruta tu Puente... ...que durante los meses de julio y agosto... ...se ha celebrado en la barriada de Puente Mayorga... ...y en el que han contado con la participación... ...de casi un centenar de niños de diversas edades... ...el alcalde accidental, Juan Manuel Ordóñez... ...junto a la Teniente de Alcalde, Delegada de la Bahía, Mónica Córdoba... ...la idil de Asuntos Sociales, Maite Benítez... ...y el presidente de la Coordinadora Alternativas, Francisco Mená... ...han presidido los actos consistentes en varios bailes... ...e interpretaciones de niños y la entrega de un mosequio al final. Este programa ha estado dirigido por el Ayuntamiento de San Roque... ...a través de una subvención de la Consejería de Guarda y Políticas Sociales... ...y que desarrolló la Coordinadora Alternativas... ...y tenía como finalidad que los menores que participaron... ... practicaran actividades de ocio saludable... ...para de esta forma prevenir comportamientos contrarios... ...a la buena convivencia entre compañeros y vecinos. Dentro de este programa se han desarrollado diversas actividades... ...todas ellas organizadas por quincenas y con diferentes temáticas... ...juegos tradicionales, reciclaje, ciencia, baile... ...así como la realización de actividades extraordinarias... ...contando con la participación y colaboración... ...del Ayuntamiento de San Roque... ...la Fundación Márgenes y Vínculos... ...Diputación y la Fundación Cepsa. Las actividades se han llevado a cabo... ...de lunes a viernes de 10 a 13 horas, los meses de julio y agosto. Un nuevo programa que ha llevado a alternativas... ...a través de una subvención de la Consejería de Igualdad... ...y Asuntos Sociales... ...también a través del Ayuntamiento de San Roque... ...en el cual dirige mi compañera Maite Benítez... ...de la Delegación de Asuntos Sociales e Igualdad... ...en el cual trata de reforzar estas zonas desfavorecidas... ...estas zonas de algunos aspectos sociales... ...que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar... ...y hay que agradecer a todos aquellos que participan en este proyecto... ...como es evidentemente alternativa... ...que está en muchísimos puntos de nuestro municipio... ...haciendo esta transformación social... ...trabajando para una vida mucho más saludable... ...y poder cambiar la concienciación... ...de todos los niños y niñas... ...y evidentemente de los padres y las madres... ...para poder llegar a una convivencia óptima y saludable... ...y por tanto vamos a continuar trabajo... ...como no puede ser de otra forma... ...desde esta administración, de esta forma... ...apoyando a aquellos donde tengan dificultades... ...donde haya aspectos sociales que tengamos que cambiar... ...la forma de vida y el estilo de vida... ...siempre evidentemente enfocándolo... ...hacia las cuestiones de la salud y el trabajo. La Teniente de Arcade de la Bahía, Mónica Córdoba... ...destacó que la apuesta municipal... ...es la de ofrecer a nuestros jóvenes... ...modelos de vida y de ocios saludables... ...además de potenciar el trabajo en equipo... ...la colaboración, la solidaridad y el respeto. Está finalizando el verano y por tanto... ...cuidad, bueno, disfruta tu puente... ...que me encanta el nombre, por cierto... ...pues llega a su fin, pero... ...creo que ha sido una actividad... ...que habéis disfrutado cada uno de vosotros... ...habéis tenido actividad educativa, temática... ...creo que ha sido un verano que habéis aprovechado al máximo... ...quiero dar las gracias a la coordinadora alternativa... ...que no solo está en este programa... ...sino que está en muchos más... ...creo que es importante... ...que Puente Mayorga cuente con este tipo de actividades... ...y por supuesto daros las gracias... ...a cada uno de vosotros... ...a padres, a madres, a niños y niñas... ...porque a partir de hoy pasar un... ...gran rato que nos habéis hecho pasar... ...que los bailes me han encantado... ...los presentadores, gracias... ...y espero veros el próximo año... ...muchísimas gracias. Por su parte, el presidente de la coordinadora alternativas... ...Francisco Mena... ...ha agradecido a las entidades implicadas... ...niños y padres... ...por su colaboración y trabajo... ...para llevar a cabo esta iniciativa. Un año más estamos aquí clausurando... ...este campamento de verano... ...que no hubiera sido posible... ...sin la participación, lógicamente primero... ...de vosotros los niños y las niñas... ...y de vosotras las madres y los padres... ...pero lógicamente para poder llevar a cabo... ...este campamento se ha requerido... ...del esfuerzo y de la participación... ...como no puede ser... ...la iniciativa de... ...primero el ayuntamiento... ...que tenía mucho interés que... ...siguiéramos con las actividades... ...que venimos desarrollando durante todo el año... ...la Fundación Cepsa... ...que siempre participa... ...en todas las actividades que hacemos en Puente Mayorga... ...la Coordinadora Alternativa... ...la Asociación Aires... ...y sobre todo de... ...el papel tan importante que juegan los servicios sociales... ...en el trabajo que estamos haciendo en Puente Mayorga... ...cuando hace algunos años comenzamos... ...aquí con nuestra ludoteca... ...os dije que veníamos para quedarnos... ...no veníamos únicamente para hacer una actividad... ...puntual e irnos... ...y ese ha sido nuestro compromiso... ...y ese ha sido el compromiso... ...en este caso del Ayuntamiento de San Roque... ...de sus servicios sociales... ...termina el campamento de verano... ...nosotros vamos a continuar este invierno... ...con el centro de ocio y la ludoteca... ...ahora haremos un par de semanitas... ...que vamos a parar... ...que queremos pintar el aula... ...donde están los niños... ...y mejorarlo un poquito... ...porque entendemos... ...que tenemos que tener unas instalaciones dignas... ...y yo solamente quiero dar las gracias... ...a todas las personas que hacen posible... ...en que un año más estemos aquí... ...con todos vosotros y vosotras... ...y a vosotros los padres y a vosotras las madres... ...gracias por confiarnos... ...a lo que más queremos los padres y las madres... ...en la vida... ...que son nuestros hijos... ...y esa confianza nos llena de satisfacción... ...y de orgullo para seguir... ...haciendo nuestro trabajo. Desde el próximo lunes 3 de septiembre... ...y hasta el viernes 21... ...podrán solicitarse las becas... ...para la adquisición de material escolar... ...para el segundo ciclo de educación infantil... ...de 3 a 5 años... ...de cara al próximo curso escolar... ...2018-2019... ...el Ayuntamiento ha dispuesto... ...una partida de 22.000 euros... ...que se pretende agotar al completo... ...como ha ocurrido en el pasado curso... ...y se destina un máximo de 80 euros por alumno. El Ayuntamiento ha dispuesto una partida de 22.000 euros... ...que se pretende agotar al completo... ...como ha ocurrido en el pasado curso... ...y se destinará un máximo de 80 euros por alumno... ...por lo que serán unas 200 familias las beneficiadas. El alcalde Juan Carlos Rizboi recordó... ...que la Junta de Andalucía... ...entrega los libros de texto... ...con carácter gratuito en primaria y ESO... ...en lo que viene a ser la enseñanza obligatoria. El Ayuntamiento de San Roque... ...vuelve a aportar procedentes de fondos propios... ...un total de 22.000 euros para las familias con menos recursos... ...y numerosas que tengan a pequeños escolarizados... ...desde edades de 3, 4 y 5 años... ...lo que supone hasta 80 euros por niño... ...para adquirir material didáctico. Se viene favoreciendo a unas 200 familias. El alcalde apuntó que se espera un alto número de solicitudes... ...y desde el Ayuntamiento se comprometen a resolver... ...en un plazo de tres meses. Por su parte, la concejal de Educación Belén Jiménez... ...destacó que el objetivo es que esta partida... ...se consuma en su totalidad... ...para llegar al máximo de familias posibles. El año pasado se beneficiaron 249 alumnos... ...y se agotó la partida... ...lo que se quiere volver a repetir el próximo curso. Para la DIR es importante el grado de compromiso... ...del equipo de gobierno en esta materia. Sirva esto de ejemplo. En 2014, el umbral de renta para una familia de dos miembros... ...se situaba en 10.000 euros... ...y en este curso se incrementó hasta los 22.000... ...cifra que se repite en el 2018-2019. Las solicitudes, recargó... ...las responsables de Educación... ...podrán recogerse en las alcaldías de Barrio... ...y en la Delegación de Educación... ...situada en el edificio Diego Salinas. Es importante que se tenga en cuenta... ...que la presentación de las solicitudes... ...debe realizarse en el registro de entrada... ...de las alcaldías de Barrio o en el Ayuntamiento... ...y que el plazo sea fijado entre el 3 y el 21 de septiembre. La resolución de alcaldía en la que se convocan estas ayudas... ...fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz... ...el pasado viernes 15. Se trata de unas ayudas económicas... ...que se concederán en régimen de concurrencia competitiva... ...y su objeto es la adquisición de libros de texto... ...y material didáctico escolar... ...para el segundo ciclo de Educación Infantil... ...para alumnos y alumnas matriculados... ...en centros públicos del municipio... ...en el curso 2018-2019. La Guardia Civil ha recuperado material sustraído... ...en las obras que se están realizando... ...en el tramo de la línea ferreal Moraima-Algeciras... ...y ha investigado a cuatro personas por estos hechos... ...el material recuperado por la Guardia Civil... ...está valorado aproximadamente en 10.000 euros. Se tratan de rollos de mangueras de cobre... ...de diferentes longitudes y diámetros... ...unas 300 traviesas de maderas... ...15.000 kilogramos de chatarra... ...y piezas de anclajes de acero... ...esta actuación se enmarca dentro de la denominada Operación Chío... ...que el área de investigación del puesto principal de San Roque... ...está desarrollando en el ámbito de los delitos contra el patrimonio... ...de los hechos se han instruido las correspondientes diligencias policiales... ...las cuales han sido puestas a disposición... ...de la Autoridad Judicial competente. Enseguida repasamos lo más destacado de la actualidad de este día en titulares. Presentada la sexta Copa Viesgo... ...en la que participan 24 equipos de nuestra ciudad... ...sustituidas por LED las luminarias en el acceso al Grupo San... ...en la barriada de Campamento. Clausurado el programa, disfruta tu puente... ...en el que han participado un total de 80 niños y niñas. El lunes se abre la convocatoria de becas para infantil de 3 a 5 años. La Guardia Civil recupera material sustraído... ...en las obras del tramo de la línea ferreal Moraima-Algeciras... ...e investiga a cuatro personas relacionadas con los hechos. Hasta aquí el repaso de la actualidad... ...en el informativo de Canal San Roque... ...Radio y Televisión Municipal. Volvemos la próxima semana. Que disfruten del fin de semana.